Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy tengo algo importante que mencionaros y de primeras quiero deciros que esto no es ningún vídeo patrocinado ni nada por el estilo, sino que básicamente estaba tirando por The Crypto Basic y demás para ver diferentes noticias, diferentes cositas interesantes acerca de Shiba Inu o de otros criptoproyectos para irlos trayendo por aquí, por el canal, cuando recientemente me he encontrado esto de aquí. Y es que Bybit ha anunciado un sorteo de 20.000 dólares con una campaña en la cual está incluida Shiba Inu. Así que vamos a echarle un vistacillo y vamos a compartirlo por aquí por el canal para ver si alguno de vosotros os acaba interesando y a ver si tenemos esos 20.000 dólares de una forma sencilla. Antes de nada quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de ZTrading y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que para quien no lo sepa, cada día subimos de 4 a 5 vídeos hablando de diferentes criptoproyectos y cada vez estamos mucho más activos. En la descripción os dejo el grupo oficial del canal. En fin, en tiempos complicados donde Shiba Inu lo único que hace es bajar de precio, caer, caer y volver a caer, lo único que nos quedan es intentar ganar dinero de diferentes formas. Aquí en este mismo canal ya os enseñé en su momento que me gustaba registrarme en Exchange de forma nueva, crear una nueva cuenta, un nuevo registro porque de esa forma podíamos llegar a tener comisiones más bajas o incluso podíamos ir desbloqueando bonos retirables y podíamos ganar dinero en este momento en el que el mercado solo hace más que caer de precio. Shiba Inu hace tan solo unos días estaba alrededor de unos 1.000 puntos y fijaros a día de hoy en el puesto en el cual nos encontramos. La verdad que es una situación bastante complicada y si nos ponemos a ver los últimos 7 días, último mes, último año podemos llegar a ver que la criptomoneda lo único que ha estado haciendo es caer y caer. Así que visto todo esto no nos queda otra cosa que intentar llevarnos sorteos, regalos y demás para poder ir recuperando algo del dinero que estamos perdiendo con Shiba Inu. Pues como vemos por aquí nos dicen los usuarios de Bytebit pueden ganar una parte del pozo de premios de 20.000 dólares cuando intercambian Shiba Inu y es que Bytebit, líder en el intercambio de criptomonedas ha anunciado un obsequio de 20.000 dólares para los usuarios que intercambian tokens de Shiba Inu. En un tuit de hoy, Bytebit dijo que los usuarios pueden intercambiar tokens de Shiba Inu en su plataforma ganarían una parte del premio acumulado por valor de 20.000 dólares. Si no me equivoco, creo que Bytebit incluso es uno de los enlaces que tenemos en la descripción de los vídeos de todo lo que subimos, si no me equivoco. Fijaros, Bytebit, es decir, yo tengo uno de los exchanges que más suelo utilizar es Bytebit lo que no me acordaba que estaba por aquí debajo incluso y la verdad que me gusta muchísimo como plataforma. Tienen cositas bastante interesantes y como veis el hecho de que puedan llegar a regalar dinero que hayan bonos y mil historias es algo muy interesante y es por lo que digo que a veces hay que aprovechar todo esto en el momento que cae la criptomoneda. Yo os digo Bytebit como puede llegar a ser MexGlobal, como puede ser Binance o sea la que sea. Tenéis que estar atentos y empezar a mirar estos pozos de premio que van repartiendo. Que ojo, si le sacáis dinerito, pues eso, que os lleváis. Pues bien, como nos pone por aquí, la campaña de obsequios que se inició hoy finalizará el día 18 de mayo. Como podemos ver por aquí en el Twitter oficial nos explicará un poquito cómo funciona. Como veis, el carnaval de las memes está aquí. Simplemente intercambia Dogecoin, Pepe, Shiba, Ladies y Floki y más meme coins para ganar su parte del pozo de premios de 20.000 dólares. Como podemos llegar a ver, todos son meme coins y cada día hay muchísimas más. Lógicamente, todo el mundo ha estado muy contento con todo ello y es que ganar dinero por simplemente mover tokens de meme coins me parece algo bastante bueno. Como vemos, según el anuncio oficial, los usuarios se clasificarán en función de su volumen de operaciones en el par de Shiba Inu contra USDT durante todo el evento del sorteo. Además de Shiba Inu, la campaña de Bybee también tiene amplio de soporte de otras criptomonedas como pueden llegar a ser Dogecoin, Pepe, hemos dicho Lady, Floki, Baby Doge y según el anuncio, cualquier usuario que se registre el volumen comercial más alto para cualquier moneda meme admitida, recibirá 1.200 dólares del premio acumulado de 20.000 dólares. Del mismo modo, el primer finalista ganará 800 dólares en USDT. Como vemos por aquí abajo, tenemos lo que viene siendo el ranking. Como vemos, el segundo finalista recibirá parte de esos 500 USDT y además Bybee distribuirá por valor de 3.5 dólares a los usuarios que se clasifiquen del cuarto al 5.000 T3 en el evento del sorteo. El desarrollo se produce menos de dos semanas después de que el popular cripto intercambio Indiosuncripto anunciará el sorteo masivo de 150 millones de Shiba Inus. Y es que estamos empezando ya a llegar a ver algo que nos hace muchísima ilusión y es el hecho de ver que tenemos una comunidad tan amplia y tan grande que cuando los exchanges intentan promocionarse o intentan sacar algún tipo de sorteo o algo para llamar la atención, acaban usándonos como reclamo. Esto lo hemos llegado a ver en muchas ocasiones, incluso en paradas de autobuses que han estado poniendo publicidad de algún tipo de exchange y el token que sale en grande ya no es ni Bitcoin ni Ethereum ni nada por el estilo sino que viene siendo Shiba Inu. Y es que la gran comunidad que tenemos a muchos tokens le gustaría llegar a tenerla. Pues simplemente chicos quería hacer un vídeo, no sé si va a ser más corto que de costumbre o alguna cosa por el estilo, pero quería enseñaros todo esto. Y es que el hecho de podernos llevar en este caso el premio gordo, lo que engloba todo son 20.000 dólares, pero como podemos ver, llevarnos 1.200 dólares por hacer operaciones entre Shiba y USDT o Floki y USDT y demás, creo que puede llegar a estar bastante interesante. Así que creo que es algo que deberíamos de estar aprovechando. Esto sobre todo creo que lo va a poder utilizar muy bien la gente que cada día haga lo mejor estrategias de DCA o que haga day trading comprando y vendiendo pero que lo hagan en spot sin necesidad de tener apalancamiento que esto es muy raro de ver ya que todo el mundo utilizaría apalancamientos y demás para el day trading. Pero la verdad que es una manera de ir acumulando este dinero y que lógicamente podamos llegar a sacar un buen beneficio. Así que como reclamo funciona bastante bien porque yo mismo si voy a hacer algún tipo de operación con alguna meme coin o algo, voy a acabar haciéndolo dentro de Bybit antes que de otro exchange porque de esta forma podemos llegar a llevarnos algo de dinero que creo que es realmente lo que llega a interesar. Así que nada, deciros que si queréis enteraros de cualquier clase de noticia de este estilo, sorteos y demás, ya sean de Bybit, que hagan de airdrops de las propias criptomonedas o de alguna que otra plataforma que dé algo de beneficio, pasaros por la descripción por el grupo oficial del canal que es este de aquí, el que pone grupo de Telegram que es el de trading con criptomonedas GP y en este caso pues por aquí vamos a estar siempre diciendo cuando hay alguna oferta, alguna noticia, algún airdrop solemos mandarlo por aquí para que entre todos podamos llegar a sacarles algo de dinero al fin y al cabo somos todos los inversores contra los dueños de las criptomonedas o contra los exchanges mismamente y si realmente nos acaban regalando algo de dinero pues nos tenemos que aferrar como si no hubiese un mañana para sacarles hasta el maldito último céntimo así que incluso si vosotros mismos conocéis de otra plataforma que vayan a regalar dinero o que también tengan algo que ver con Shiba Inu o Meme Coins, podéis dejarlo por aquí debajo en los comentarios y estaremos enseñándolo en próximos vídeos así que aprovechar todo esto, quedan simplemente hasta el 18 de mayo y vamos a poder llevarnos esta cantidad de dinero creo que está bastante bien, me parece un poco extraño el hecho de repartir 3 dólares y medio hasta casi 5.000 personas pero bueno, entiendo que lo hacen por alguna cosa, ellos verán pero podernos llevar como veis estos 1.200 dólares de primeras creo que pueden estar muy pero que muy bien así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que intentéis aprovechar todo esto y nos vemos mañana a la misma hora con nuevo contenido ya sea pues a lo mejor vídeos de Shiba Inu, de Ethereum, de XRP o incluso de la criptomoneda esta de la Lady que de repente ha salido de la nada está consiguiendo mucha capitalización y estamos viendo como la van listando en varios exchange así que nada, nos vemos mañana y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!